Carmen Borrego y Alonso Caparrós han protagonizado un momento de máxima tensión en el que ella le ha dejado las cosas muy claras. Carmen Borrego ha sido la invitada estrella de esta noche en El Sábado de Luxe. Más de un año después de pisar el plató por última vez, la hija de María Teresa Campos ha regresado y se ha visto las caras con sus compañeros. Carmen ha ajustado cuentas pendientes con algunos de los que estaban en plató como Jorge Javier Vázquez, María Patiño o Alonso Caparrós. La hermana de Terelu Campos se ha mostrado mucho mejor que hace meses porque tal y como ha contado, ahora está en un buen momento después de haber pasado una mala racha baja de autoestima. Y eso de que se encuentra mejor se ha notado a la hora de comentar algunos temas con los colaboradores, la persona con la que ha protagonizado el momento más tenso ha sido con Alonso Caparrós. Ambos mantenían una amistad que hoy se ha visto un poco truncada. Carmen Borrego le ha recordado al colaborador que yo no te he señalado jamás pero dijiste un día que cuando Carmen fue mi jefa me llegó a insultar y yo nunca he sido tu jefa. Una reflexión con la que ha querido dejarle claro al colaborador lo mucho que le molestó aquel comentario y a la que ha añadido que cuando dice esas cosas me molesta. Lo que no puede ser es decir lo que te dé la gana. Por su parte, Alonso Caparrós ha asegurado que, el problema que tenéis es que no veis las cosas. Que yo he criticado a Carmen y Terelu por supuesto, pero que me he inventado cosas no. El colaborador ha defendido todas las cosas que hasta el momento ha comentado de la familia Campos y esto ha encendido más el momento. Pero, porque la cosa no se ha quedado ahí, Carmen Borrego ha continuado diciendo que yo no he hablado de tenerte cariño o de no tenerte. Cuando dice esas cosas me molesta. Lo que no puede ser es decir lo que te dé la gana. Tampoco le ha gustado a Alonso Caparrós este comentario que le ha dicho que tiene, muy poca vergüenza. Entonces, la hija de María Teresa Campos le ha dejado muy claro que, a mí no me insultes que yo te respeto. Tu comportamiento no es de cariño ni de amistad.